De repente en la lista que tienes para realizar tu boda, todavía no has elegido quién te va a hacer la fotografía o el video. Bueno, ahora te vamos a mostrar una propuesta de crearte audiovisual. A los novios que estén buscando con quién hacer la fotografía y el video de su boda, tienen que ver esta nota. Estamos con Luis Pérez, él es de Crearte. ¿Cómo estás Luis? Buenos días, muchas gracias por visitarnos de nuevo y buenos días a todos los novios que ven el programa Hoy es fin. Me gustaría que nos hables un poquito del servicio que da. Bueno, nosotros estamos especializados en hacer fotografía y video para novios. La idea es ir un poco más allá de las especialidades normales que tienen los novios con el servicio propio, que te menciono después de que damos solamente un servicio por fecha. Y de esa manera los clientes están tranquilos y están relajados. ¿Por qué? Porque confían en nosotros. Es algo tan importante, no recuerdo que se van a llevar, que lo manejamos personalmente. ¿Cómo son los paquetes que ustedes tienen? Bueno, los paquetes que ofrecemos van desde lo estándar, no, o básico, por decirlo de otra manera, hasta lo premium, mucho más completo. De detalle más o menos. Lo estándar va con fotos sueltas, que se van a pegar en un book de primera clásica, digamos, que algunos novios todavía no quieren. Y la calidad de video en billy, ya los premiums, lo más completo, conmigo a muchas ideas que hemos planteado, ¿no? Y te apante el video, van a acoger. Por ejemplo, video en Full HD a dos cámaras, books personalizados, con cajas personalizadas. Hay una sesión pre-boda, hay una sesión también post-boda, que les llaman trasladores. Hay un sinnúmero de ideas que les planteamos a los novios y con ellos personalizamos su paquete, ¿no? Bien, ¿y cuáles son las novedades que tiene que crearse para los novios? Bueno, entre las novedades, hemos sacado un cuadro de tres tiempos. La novedad también es lo que habíamos sacado, un objeto de arte, se puede decir, que es el espejo. Me parece una humilde idea. Sí, ha tenido un poco. Bien decorativa, claro. Exacto, para el nuevo va, para el otro día. Y lo ves todo el tiempo, está bien, ¿no? ¿Y qué trabajaciones tienes para los novios que nos ven? Los novios que nos llamen desde el día de hoy hasta el final de noviembre, se van a llegar completamente gratis uno de estos dos secretos. ¿Cuál es el de estos dos? Sabemos que van también bastante provincias, ¿no? Los quiero invitar a que nos llamen o nos escriban. Tenemos paquetes especiales para provincias, hemos tenido la oportunidad de ir a diferentes lugares de Perú. Claro. Por favor, menciona los datos para que los novios de tanto de Lima como de provincia nos puedan ubicar. Estamos ubicados estrategicamente en Javier Prado, en San Borja, a media cuadra de cruce con guardia civil. Nuestra página web es www.createaudiovisual.com. Nuestro teléfono es 476-20146 y en Excel 99412-6169. También en Facebook nos pueden encontrar y pueden conversar con nosotros. Es como crea FEMOA, ¿no? El horario de atención que tenemos es de 6 de la tarde a 10 de la noche. Bueno, perfecto Luis. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Y los felicito por esta navidad que tienen para los novios, porque parecen muy lindas, muy útiles. Gracias a ti. Gracias. Gracias.